¡Siete! ¡Siete! ¡Y tu voz! ¡Nacional! Esto es una fiesta, una multitud para recibir al campeón. Y ahora sí, vamos con el partido. ¡Siete! 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 ¡Siete Entretiempo aquí en uno, ganamos 1 a 0 contra Riestra, golazo de penal de Edwin, la picó, pero vamos a seguir porque esto no termina, vamos muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!